¿Cuáles son las preguntas? A esta persona hay que darle una respuesta, es decir, no le puedes dar una charla de una hora contándole lo de las competencias, le tienes que dar alguna respuesta. Entonces, en ese sentido hemos creado unas redes, modestamente, en Wikinclusión, que os las voy a enseñar. Y hemos hecho lo siguiente, que os las muestro también y estoy encantado de recibir cualquier tipo de sugerencia. Aquí están los modelos, están aquí los modelos, los podéis entrar en alguno de ellos. En este, por ejemplo, en el M-Free, si entráis aquí, hemos hecho unos formularios para hacer el nivel inicial de competencia. O sea, que podéis cumplimentar, perdonad que me salga de las redes, podéis cumplimentar, por ejemplo, este, ¿no? Nivel inicial de competencia. Si os vais a este link, podéis poner aquí el nombre, la fecha de nacimiento, la escolaridad del alumno. Si os vais a siguiente, esto puede ayudar, yo creo, para programar. Bueno, os vais a siguiente, marcáis uno de estos bloques, vamos a suponer que queréis trabajar, no sé, conocimiento artístico, ¿no? Aquí le dais al lenguaje musical, por ejemplo, y el lenguaje musical le podéis dar todas estas competencias que queréis. Las que queréis trabajar, las vais marcando y después al final, cuando acabéis, en la parte de abajo, le dais aquí a finalizar y enviar el formulario. Le dais vuestro nombre y apellido, si queréis, le dais vuestro correo electrónico y os envía vuestro correo lo que habéis seleccionado. O sea, que podéis programar las tareas. Y después, este otro, el de la propuesta de trabajo, este tiene un añadido muy bonito. Este es lo mismo, le ponéis el dato, le ponéis el tiempo que queréis trabajar esta propuesta curricular, pues quiero trabajar del 2 hasta el 22, por decirlo, ¿no? Le doy para abajo, le doy a siguiente. Vamos a suponer que aquí quiero trabajar comunicación y lenguaje, ¿no? Y quiero trabajar la lengua extranjera, por decirlo, ¿no? Aquí, una vez que yo estoy marcando, por ejemplo, acostumbrar a los niños a pronunciar de la lengua extranjera. Si le doy a ver recursos, si os fijáis aquí, conecta automáticamente con la base de conocimiento, le doy a ver recursos y esa competencia me va a decir si hay algún recurso, ¿no? La verdad. Programa Malte, no sé si alguno lo había utilizado. Últimamente estaba dando problemas. Uno del ministerio es muy bueno, la verdad que es muy bueno, pero últimamente estaba dando algunos problemas. De tal forma que cuando acabéis, le dais aquí a finalizar, finalizar y enviar formulario, y dais vuestro correo electrónico y os envía automáticamente todo lo que habéis seleccionado. Pensamos que puede ser muy útil. Y con las redes, y ya acabo, aquí, las redes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué redes queréis? Una de ellas, auditiva, intelectual, visual, síndrome, tengo paraíso cerebral también. ¿Cuál queréis así en cinco minutos, dos minutos? Auditiva, le doy a auditiva. Aparece aquí una red. Entonces, auditiva. Hemos puesto aquí el aprendizaje de sistema aumentativo de comunicación, lengua de señas. Vamos a suponer que quisiera aprender la lengua de señas, ¿no? Le doy aquí, y cuando le doy, no sé si se verá bien, se desplazan los programas que hay en la base de conocimiento que te pueden ayudar a aprender la lengua de señas. Hemos puesto lengua de señas, por seguir la nomenclatura latinoamericana, latinoamericana, porque nosotros también somos latinoamericanos. Latinoamericana, y entonces, por ejemplo, pues no sé si el dice señas, la lengua, le dais aquí, esto es chilena. Ah, bueno, aquí te permiten todos estos idiomas. Elige el español. O sea, que las redes hemos intentado, y por eso lo hemos llamado andamiaje, ¿no? Es decir, la tecnología, ¿de qué forma te puede ayudar? Aquí hemos puesto la accesibilidad y usabilidad, la lectura fácil, el cisna cuento de la lengua de señas española, que si le das aquí, esto de la televisión española, que no sé si lo conocéis. Bueno, aquí ya me está poniendo un problema, pero no hay nada que no se pueda solventar mientras no pidan, ¿no? Bueno, habría que mirar el enlace. Y luego, si necesita rampa digital, hemos puesto estas dos, la ha sustitulado en lengua de señas y la redundancia visual. Cuando hay una información auditiva, que la persona sorda no la percibe, pues si activamos estas condiciones, ella ve que efectivamente la pantalla está vibrando. Y aquí, en la parte de la derecha, ponemos los grupos estos que hemos dividido cada uno. Bueno, pues escritura, le doy a escritura, me doy a escritura, o la persona sorda. O sea, que se trata de alguna forma de decirle a la persona, desde el punto de vista tecnológico y como aproximación, ofrecemos estas posibilidades, ¿no? Y, bueno, como están ahí los mapas, pues ya lo veis vosotros. Aquí los mapas. Y ya acabo con esta... con esta presentación. Yo creo que estamos con esta idea, ¿no? Del fluir, de compartir. A veces las cosas no saben bien, ¿no? Ahorita hay que no se me ha caído. Pero bueno, tiene solución. Es buscar otra forma. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.